Jeremías capítulo 7 verso 21, ahí vamos a estarnos basando para seguir conociendo a Dios y ordenando nuestras vidas. Jeremías 7, 21, esgrima y dice, verso 21, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, verso 22, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca del holocausto y de las víctimas del día que los saqué de la tierra de Egipto. Más esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en el camino que os mandé para que os vaya bien. Verso 24 Les habló, les dijo, les señaló, les advirtió, los cuestionó, en fin, hizo todo lo posible hermano y nadie lo escuchó. Nadie puso atención, nadie hermano quiso seguir su voz y no la de él sino la de Dios a través de él. Fíjese hermano, Dios mandó y ha mandado y seguirá mandando a sus siervos, a profetas, a pastores, a maestros, a cantantes, en fin, tantos ha mandado hermano para que nosotros entendamos su plan de redención Ni poder atender su voz y un día estar en la presencia de Dios porque si yo aquí pregunto cuántos quieren ir al cielo créame que todos, si yo digo cuántos quieren estar sentados a la mesa del cordero En aquella cena, todos, pero cuántos estamos dispuestos a oír su voz, ahí ya no somos todos. Pareciera ser que entra la palabra por aquí y no sale por acá, estaría bueno hermano ponernos un taponcito en un oído para que entre el mensaje y no salga. ¿Qué es lo que ha sucedido hermano? ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué pareciera ser que no escuchamos la voz de Dios? El jueves hablábamos de lo que era la irreverencia ¿Qué es ser reverente en estos tiempos? ¿Y cuál es la irreverencia que estamos viviendo? Una generación irreverente Y hablamos un poco de lo que es la irreverencia Y de algunos de los puntos que tratábamos Era precisamente no tener compromisos No tener un compromiso, no tener una seriedad No tener una madurez No tener carácter Ya lo demás se ve y se nota No, yo digo en lo interior, en lo interno de cada persona Que no tenemos compromisos hermano Ni para nosotros mismos, ni para con Dios Ni somos buenos cristianos, ni somos buenos padres Ni somos buenos estudiantes, ni buenos empleados, ni ciudadanos Todo por no querer escuchar la voz de Dios ¿Y sabe cuál es el problema? Que hay tanto ruido en el mundo Hay tanta contaminación de ruido Que no alcanzamos a escuchar la voz de Dios Le ha tocado estar en medio del tráfico Carros sonando, carros acelerándose Gritando, vendiendo, haciendo tantas cosas Y no alcanzamos a escuchar a la persona que está a nuestro lado Así a veces nosotros estamos tan saturados de ruido Del exterior, del mundo, de lo que el mundo está ofreciendo Que la voz de Dios no se alcanza a escuchar Y pudiéramos decir Pero es que la Biblia dice ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Pareciera ser que sirvan Porque no hemos escuchado la voz de Dios El expositor de los hebreos Decía ya para finalizar esa carta Decía él en el versículo 7 Capítulo 13 Ahí está dice Acordado de vuestros pastores Que nos enseñaron la palabra de Dios Considerar Cuál haya sido el resultado de su conducta Y luego dice para finalizar E imitar su fe Pero cómo voy a considerar hermano Si no recuerdo Y no recuerdo porque no puse atención Y no puse atención porque había mucho ruido Y ese ruido no era de Dios En el tiempo del profeta Que está enfrente a los baales Fíjese lo que hace este profeta hermano Después de irse a meter a aquella cueva Llega este hombre Llega este hombre y se mete Y después de estar ahí Dice que escuchó un terremoto Y quizá le hubiera salido hermano En ese momento Y créame que A lo mejor Dios lo hubiera detenido Y le hubiera dicho Elías espérate, espérate No soy yo No pero es que tú te mueves Así pero no así Bueno a veces me muevo así Pero no siempre es así Se mete y otra vez Este profeta empieza a escuchar Relámpagos, ruidos Y sale otra vez Ey Elias te estoy diciendo Que no salgas Ahí estate Aprende a escuchar mi voz Se mete Y otra vez empieza a escuchar fuego Y tantas cosas Y ahí va otra vez Elias Te estoy diciendo que no salgas Que te metas Yo no me muevo así Que a veces se llegó a mover Escucha mi voz Y luego dice que al final vino Como un silbido apacible Y ahora si le dijo sal Ándale Elias Ya es tu tiempo de salir Tuvo que aprender a escuchar la voz Es lo que nos falta a nosotros hermano A escuchar la voz Dijo un día alguien No todo lo que hace ruido Es música No todo lo que hace ruido Es música Pero lamentablemente hoy Pareciera ser que tiene Más autoridad O más valor Aquello que hace tanto ruido Y bullicio Que la voz de Dios En Eclesiastes capítulo 3 Verso 7 dice Tiempo de romper Tiempo de coser Tiempo de callar Y tiempo de hablar Tiempo de callar Y tiempo de hablar ¿Sabe de que la naturaleza misma Nos enseña hermano Como reconocer Lo que tenemos que hacer? Cuando un niño nace No sabe hablar No sabe comunicarse Y la única manera Que tiene él de hacerlo Es llorando Y usted como mamá Pueden estar 5, 10, 15, 20 niños llorando Y usted Reconoce el llanto de su hijo ¿Sabe por qué? Porque aprendió A escuchar su voz Por eso Cuando una madre No sabe reconocer El llanto de su hijo Puede estar llorando No va a saber Que es lo que tiene Y la mamá Aprende a reconocer El llanto de su hijo Si tiene hambre Si tiene frío Si quiere que lo cambien Si quiere que lo cargue Si le duele algo Una madre aprende A reconocer Y a identificar El tipo de llanto Y nosotros Con tantos años No hemos aprendido A conocer la voz de Dios Fíjese Hasta donde estamos ¿Qué está sucediendo hermano? ¿Qué está pasando El día de hoy De que hay tanto ruido En la iglesia Y dije usted Lo de las bocinas Y los instrumentos Que a veces Andamos cada quien Por su rancho No Me refiero incluso En el silencio Cuando alguien Está hablando Pero que la palabra Que trae No es de Dios Luego viene otro Y predica O enseña Pero no es de Dios Invito a otro Y también trae Profecías Y trae Augurios Y no sé Que tantas cosas Viene y trae Casi pareciera Ser que le quieren Leer la mano El café O las caracoles O no sé Y no sabemos Identificar Si es de Dios ¿Cuántos años Tenemos ya hermano Que llegamos A los pies De Dios? Tal vez nosotros Llegamos Pero no ha entrado A nuestro corazón Porque si ya hubiera Entrado Ya hubiéramos empezado A reconocer su voz Y aquellos malos consejos Que se le da O que recibe Ya hubiéramos nosotros Sabido Aprendido A ignorarnos Bien Quiero hablarle De un De un ejemplo Hermanos Rápido Que ya se nos fue El tiempo De un joven Yo creo que usted Conoce perfectamente La historia Si Pero bueno Vamos para aquellos Que ya se les olvidó La historia esta Que es bien conocida En todas las escuelas Dominicales El niño se la enseña Primer libro de Samuel Capítulo 3 Primer libro de Samuel Capítulo 3 Verso 1 Primer libro de Samuel Está antes del segundo Libro de Samuel Capítulo 3 Verso 1 Dice El joven Samuel Ministraba a Jehová En presencia de Elí Y la palabra de Jehová Escaseaban aquellos días No había visión Con frecuencia Y aconteció un día Que estando Elí Acostado en su aposento Cuando sus ojos Comenzaban a Obscurecerse De modo que No podía ver Samuel estaba durmiendo En el templo de Jehová Donde estaba El arca de Dios Y antes que La lámpara de Dios Fuese apagada Jehová Llamó a Samuel Y el respondió Heme aquí Y corriendo luego A Elí Dijo Heme aquí ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo Yo no te he llamado Vuelve Y acuéstate Y el se volvió Y se acostó Bien Mire aquí sucede algo Este joven Llamado Samuel Hijo de Ana Lo habían dejado ahí Para que sirvieran La casa de Dios Y este sacerdote Llamado Elí Ya era un hombre Tal vez avanzado De edad Cuando dice Que ya no podía ver No es que tuviera La coma Porque le dio Diabetes No Quiere decir hermano Que Ya no alcanzaba A distinguir Lo que sucedía Ya no alcanzaba A reconocer La voz de Dios La palabra Escaseaba Dice ahí Y cuando habla De escaseaba En el hebreo Es el vocablo Yakar Que habla De algo valioso De estimar De algo Que es costoso Que es precioso Todo aquello Hermano Que es costoso Valioso Precioso Ya no había Ya no había Es como cuando Usted dice No las películas De hoy No tienen sentido No hay como Las películas De antes No la música De hoy Es música vacía Canciones Las de antes No lo que La ropa De hoy Los zapatos No sé Ya no los hacen Como antes Los carros Ya no duran Hubo empresas Hermano No sé Se me viene a la mente Por decir La RCA Esa compañía Quebró Tuvo que cerrar ¿Sabe por qué? Porque no compraban Televisiones ¿Y sabe por qué No las compraban? Porque eran Tan duraderas Y no se Descomponían Que para que Usted fuera A comprar Otra Tardaba Ya no era Negocio Y ahorita Ya ve Las de plasma Casi cada año Tiene que estar Cambiando Algo así Hermano Era La palabra Ya no Ya no se Enseña Ya la escuela Dominical No tiene valor Por eso No se asiste A ella Porque dice Uno ¿Para qué voy? Si no aprendo Nada Pues no aprendo Porque no quiero A los servicios Entre semana ¿Qué sentido Tiene? Pues tiene Mucho Escaseaba Porque no Queríamos Darle ese Valor No porque Ya no estuviera Dios hablando No porque Ya no quisiera Uno estar Aquí hermano Pero ¿Qué es lo Que sucede? Que estamos Tan impregnados De las cosas Del mundo Que no tenemos Tiempo Para Dios Me acuerdo Años atrás Cuando todavía No empezaban Las televisiones De plasma Ni Las de LED Ni todo eso Y Decía uno Ah yo me gustaría Tener una cajita Convertidora Para ponérsela A mi televisión Y ver el canal 38 El canal Cristiano Me compré La cajita Y me la pasaba Viendo otras cosas Como ya descubrí Que hay otros canales Y ahora dice Uno no Yo quisiera Traer el internet Y ponerlo Y rentar El programa Para Para yo poderlo Poder ver Predicaciones No no es cierto Hermano me la paso Metido en Netflix Netflix es mi pastor Y todo me enseñará Serie tras serie Y estoy desesperado Para que inicie La nueva temporada Y la palabra De Dios Y los cantos Y las enseñanzas Y tantas cosas Pues gloria a Dios Que dice Donde están Dos están Tres Ahí está Dios No hermano No 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 Yo quise hacer Una prueba Fíjese Para que veamos Lo mezquino A veces que nos portamos Hice una prueba Esta semana En estos días Dije No voy a subir La entrevista Como lo hago siempre La voy a poner En el tuyo Ahí en el canal A ver cuantos La ven Cuantos cree Que la vieron No hombre hermano Estaba así De vista Y yo le decía Israel ¿Sabes por qué No me gusta Ponerla Así? Porque enseguida Me dicen Ay hermano Es que se me Acaban mis datos Es que si veo Algo se me Acaban mis datos Pero si es la serie Ahí nos sacaban datos Entonces ya la dejé Unos días Bueno ya la dejé Ahora si la pongo Como siempre lo hago En el Ahí en el evangelio De San Feis Y empezaron Enseguida a verla Ay hermano O sea Créame que Son de esas decepciones Que uno a veces Lleva Y se le A veces se le Se le van las ganas De seguir haciendo Contenido De trabajar Y hacer Usted no sabe Cuánto me costó Todo eso hermano Para que no se valore Para que no tenga sentido Y para preguntar Ya vio hermano Lo que subí Ya vio el estudio Cuántos vieron Lo de la semana pasada Ay hermano Subió Porque no tengo tiempo Para eso Abro el evangelio De San Fe Ya estoy Horas Hay Ah el hermano Marajal Hay otra Del hermanado Hay otra Ah como tiene El hermano Ven y luego las veo Pero empiezan Esos videos chiquitos Y todo TikTok Y toda esa cosa Y Ay me pego Me pego Es una Es una Son las secuelas De la pandemia Que durante la pandemia Que durante la pandemia Nos enfrascamos Viendo Tik Tok Y este Y este ¿Cómo se llama El otro? Instagram Y toda esa basura Y ya no me despego Hermano Pero una predicación Un estudio Ay como se me hace Difícil verlo Segundo libro de Reyes Capítulo 1 Verso 1 Mire lo que dice Después de la muerte De Acab Se reveló Moab Contra Israel Ya estudiamos Todo eso Y usted ya se debe De acordar Ocosías Cayó por la ventana De una sala De la casa Que tenía en Samaria Y estando enfermo Envió mensajeros Y les dijo Id A consultar A Baal Según Dios de Ecrón Si he de sanar De esta O Mandar a preguntarle Si he de sanar De esta Mi enfermedad Bien Ya le dijo Ya estudiamos Todo esto No me quiero meter Este Ocosías Rey del 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 norte Con aquellas Diez tribus Si Después de que Mueren sus padres Él es el que Queda al frente Pero oiga Habrá una cosa Peor que los padres Luego le sucede Esto Y a causa Hermano Tal vez De los golpes De lo que sucedió Ahí está Postrado en su cama Y manda decirle A sus consejeros Vayan y pregúntenle Al huitoto A ver Que me tiene Para mí Que me lea Las cartas Que me lea Algo Porque estamos Escuchando la voz De afuera Pregunto Y consulto A los de afuera No a Dios Esa es la primer Voz Que nos va a hablar Cuando usted Tenga su propósito Seguimos en la misma Línea No me estoy Y no me estoy Yendo a otro Pueblo Cuando yo vengo Y le digo A Dios Señor Este año Yo tengo Un propósito Un proyecto De vida Para Para desarrollarlo Entonces ya Se acuerda La tarjetita Que le enseñé Creo fue el jueves Le enseñé Una tarjetita Que del 2014 Que ahí la tengo Todavía en la Biblia Entonces Ahí tengo yo Propósitos De vida Pero en Dios Ahí nunca apareció Un carro Nunca apareció Mejor trabajo Nunca apareció Una mejor casa Viajes en avión No, no, no Puros propósitos Para con Dios Si busco A Dios Lo demás Viene solo Entonces yo tengo Ese propósito Voy a predicar Voy a dirigir Voy a enseñar Voy a tocar Voy a evangelizar Voy a hacer la limpieza Voy a hacer la actividad Oye hermano Hay tantas cosas Que hay que hacer ¿Sabe por qué Yo estoy tan detenido En todo lo que Tengo que hacer? Porque Porque nada más A veces andamos Magdiel y yo Y Magdiel No se puede hacer Para Magdiel Estar con las cámaras Estar con las luces Estar con el sonido Estar monitoreando Estar No hermano Es imposible Mucho para él Estar al tanto De cuatro cámaras Y estar en No se puede Y por eso No hemos avanzado Me dijo El lunes pasado Un pastor Estamos de una punta Y me dijo Oye Omar A ver Pásame un video De los muñecos Porque están Haciendo una agenda Para trabajar Durante este año Y pues cada quien Estaba haciendo Su aportación Y me dijo Oye tú Omar Pues ahí están Los muñecos Son muchos monos Pero faltan manos Entonces lo ve el pastor Y me dice Oye que tremendo Que bonito O sea Como No, no de veras Que suave está Todo esto Y luego Nos la pasamos Escuchando las voces De afuera Hermano Porque estás Caseando La palabra De Dios En nosotros Es un solo Día a la semana O son dos días Y no los Valoramos Dice ahorita El hermano José Luis Y es una realidad Hermano O sea Los jóvenes Tienen que hacer Sus prácticas Y que haya dicho Quieren Pero es que el domingo Quizás si le hubieran Dado chance De entrar Terminando el servicio Pues a lo mejor Se hubiera ido Corriendo No le hace Verdad Pero bueno Son reglas que ponen Tiene que cumplirla Por unas semanas Pero cuando uno Hermano Le pone valor A lo que Dios Quiere hablar Las cosas del mundo Son secundarias Así como nosotros Esquivamos O decimos O vemos al tránsito Y nos vamos Por la otra cuadra O nos paramos Y abrimos el cofre Y le hacemos Que está descompuesto Para que no se nos acerque Así deberíamos De hacerlo Me acuerdo que mi abuelo Me decía Desemañas Pero mañas De las buenas Para hacerlo bueno Así como hacemos Tantas cosas Deberíamos hacer Las cosas Para servirle A Dios Pero no Alcanzamos A oír Porque hay Tanto ruido Y necesitamos Aprender a escuchar La voz de Dios En el silencio Eso es lo que Pasaba Ocosías No escuchó La voz de Dios Y mandó A escuchar La voz De las pitonizas De las brujas De aquellas Que hacen limpias De los que Salen leyendo El horóscopo De la comadre Del amigo De la vecina En lugar De venir A buscar La voz De Dios Segunda Voz De Dios O la segunda Voz Que escuchamos La segunda Voz Seguimos Ahí en el primer Libro de Samuel Capítulo 3 Verso 6 Dice Y Jehová Volvió a llamar Otra vez A Samuel Y levantándose Samuel vino A Elí Y dijo Enme aquí ¿Para qué Me has llamado? Y él dijo Hijo mío Yo no Te he llamado Vuelve Y acuéstate Y Samuel No había conocido A una Jehová Ni la palabra De Jehová Había sido Revelada Cuando le entregamos Nuestra vida A Cristo Hermano Cuando le entregamos Nuestro corazón Y decía Juan Güell No corazón Solamente Sino también La cartera Y no es porque Quiera que Dios Pulgarlo hermano O quiera vacunarlo O quiera ver Que le saco No, 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 no Usted sabe muy bien Que yo estoy en contra De eso Ahorita muchas iglesias Están todavía Con las primicias Y no hay más cosa Que hablar Que primicias Cuando no hemos Ordenado Nuestra Nuestra vida Y nuestro corazón Pero a veces Queremos comprar A Dios Con una canasta Con mandado Con tantas cosas Cuando a Dios No se le compra Así A Dios Se le entrega El corazón Y no estoy diciendo Que estén malas primicias Muchos años atrás Yo me acuerdo En cuestión De las primicias ¿Sabe cuáles eran Nuestras primicias O que nos enseñaron A nosotros En nuestro tiempo Lo que eran Las primicias Claro Yo no le voy a decir Que me traiga Un arnés Ni que me traiga Un sillón De carro Y si usted Trabaja construyendo Casa No le voy a decir Que me traiga Una pared No hermano No es que yo soy Mecánico No le puedo traer Una llanta Con medio motor ¿No? Ah en el rancho Si hermano Allá paría La marranita 50 marranos Y agarraba Vámonos La primicia Para Dios Apartaban Un costal De frijol Uno de arroz Uno de maíz No se Y órale A la casa de Dios Las primicias Llegaban con las Canastas llenas De huevo En fin Muchas cosas Aquí hace nosotros Se nos enseñaba Hermano Que Pues bueno Esas famosas Granjas Llamadas Maquiladoras ¿Sabe qué hacemos Nosotros? El primer salario Del año Lo apartábamos Para Dios El primer salario Era nuestra primicia Y luego ¿Y luego qué hago yo? Pues si le fue Reviene en diciembre Hermano Fiesta Tras fiesta Fiesta Tras fiesta Pero nunca se Acordó De Dios Por eso ya no se Acostumbran Las primicias Hermano Por eso ya no se Acostumbra Porque se nos Olvidó Escuchar La voz De Dios Y empezamos A escuchar Tantas Cosas Y nos Las empezamos A creer ¿Sabe por qué? Porque no hay Conocimiento De Dios Cuando nosotros Entregamos La vida A Dios Dice que Samuel Todavía No conocía A Dios Pero hermano Yo Pues si a mí me tocó Hacer los cimientos Para es Como no conocer A Dios Ah entonces Si conoce a Dios Claro hermano Si yo le puedo decir Cuánto tiene De profundidad Yo le puedo decir Cuántos bultos Cuánto se gastó aquí Donde se quedó Un clavo Donde se nos Perdió un martillo Entre la losa No sé Yo pregúnteme Yo le digo A ver ¿Qué dice Génesis 1 1 Dice que Génesis 1 1 ¿Verdad? Si que dice Este Jehová Mi Jehová Mi pastor Este Y Y Y Y todo lo puede Don Cristo Que me Filipenses Fortalece 413 Algo así ¿No? Fíjese Le tocó Echar los cimientos Hermano Ahora si le hubiera Tocado Había abierto Esta colonia No hombre Pues nos daba Cátedra de Teología Sistemática Aquí ¿Qué tanto Conocemos A Dios Hermano? Que hemos Escuchado La voz De otros Antes que La de Dios Es que Mire hermano Nos estamos Tan contaminados Y tan saturados De ruido En internet Y a veces Decimos Ay hermano Es que ¿Para qué voy A la iglesia? Mire Al fin Dios sabe Y conoce Yo ahí En la casa Prendo Mi televisión Mi smart tv De 50 No de 500 pulgadas Que me acabo De comprar En diciembre Con la Con el aguinaldo Y el ahorro Este No hombre Unas predicaciones Tan hermosas Que veo No ahí Escucho Las alabanzas Ahí si Se oye Bonito Ahí si Se oye Ahí si Tocan Bien Ahí Predican Bien Mira Acostadito Tapadito No tengo Frío No estoy Temblando Nada hermano Dios Cabe Y conoce Para que Ir a la Iglesia Hay tantas Predicaciones Hermano Es cierto Y dentro De ellas Pues estoy yo Pero aquí es donde Nosotros tenemos Que saber Escuchar La voz De Dios Y a mi No me venga Ni me diga Ni me salga Con que Es que yo Todos los días De lunes A sábado Yo veo 20 predicaciones Durante el día Entonces no puedo Venir o no vengo Entre semana Pero de veras Hermano Mire por esta Por el pececito Pececito Yo por Créame Yo veo 20 predicaciones Ahí en el tuyo Así que yo me alimento Hermano Yo danzo Brinco En salto Y hablo Lenguas Tururú O sea Todo hago Ahí en la casa Por eso el domingo Pues vengo Y me gozo Pues ya Yo ya sé Que ya vengo Bien alimentado Entre semana Realmente Será la voz De Dios Que estoy Escuchando ¿Será la voz De Dios Que estoy Escuchando En aquellas Predicaciones Acaso Conozco Ese pastor Acaso Sé la doctrina Acaso Sé sus Fundamentos Ay hermanos Que se mira Tan bonito Ahí el Templo Y todo Y hasta Guapo Está el Predicador Por eso Lo veo ¿No? Y venimos Bien Espíritu Flauticos Llegamos Y empieza La La alabanza O la adoración Y pues yo Me alimenté Veinte Predicaciones Al día Con él Llego Y empiezo Bien Espíritu Flautico Aquí hermano De tanto Que escuché Ya Hablar En lengua Rambo Saca La bazooka Mete la chiva Saca La vaca Usa La mangalar Y nombre Hermano Así Pero lleno De Esa no es La voz De Dios Esa no es La voz De Dios Amado Si realmente Fuera la voz De Dios Dijera La versión Ranchera Otro gallo Nos cantaría Otra sería La iglesia Otra sería Mi actitud Otro sería Mi comportamiento Dice Deuteronomio 18 20 Díjese Lo que dice Escúchelo Deuteronomio 18 20 El profeta Que tuviera La presunción De hablar Palabra En mi nombre A quien yo No le haya Mandado hablar Fíjese Lo que sucede Y que Hablar En el nombre De dioses Ajenos El tal Profeta Morirá Listo Con los que Salen ahí No todo Lo que Brilla Es oro Ahorita Le explico Eso del oro Y si Dijeras En tu corazón Cómo Conoceremos La palabra Que Jehová Ha hablado Si el Profeta Hablare Mire Listo Con esto Si el Profeta Hablare En nombre De Jehová Y no se Cumpliere Lo que Dijo Ni Aconteciere Es palabra Que Jehová No ha hablado Con presunción La habló Tal profeta No tengas Temor De él Es que Si usted Se va Hermano Y sale Por esa Puerta Ya no Vuelve Le van A llegar Las maldiciones De Tutankamón Y las 20 Plagas De Egipto Usted Aquí nació Y usted Aquí se Muere Porque Usted Desde aquí Ay hermano Entonces Aquí me tengo Que congregar A fuerzas Si Yes Amén Como quiera Atenderlo Pero aquí Se queda Voy a poner Un grillete Y si se sale Le pucho ahí Para que Le den Descargas Eléctricas Y quien lo dijo Jehová Así dijo Jehová Palabra De Jehová No hermano Fíjese Que tantas Cosas Nos hemos Comido Que es Lo que Estamos Escuchando Por eso Le digo No todo Lo que Brilla Es oro En el tiempo De la fiebre Hermanos De Lord En Estados Unidos En California En aquellos Lugares A finales De 1800 Principios 1900 Venía gente De todos lados Del mundo Hermano A buscar oro Y empezaron A encontrar Pepitas Empezaron A encontrar Lugares Con bastante Oro Y empezaron A ver Piedras Que las agarraban Los trabajadores Que venían Que no eran Mineros Y eran contratados Para trabajar Empezaban A agarrar Piedras Que encontraban Y decían Mira oro Mira como brilla Esta piedra Es oro Así es oro Mira aquí está otra Y aquí está otra Y salían Con las bolsotas Y luego llegaban Allá donde Compraban el oro Mire traigo Esta piedra Mire traigo Esta otra Y aquel Que compraba Les empezaba A ver Pues que bonito Brilla Verdad Si Cuanto Me va a dar Nada Porque Esto no es oro Pero mire Como brilla Si brilla Pero no es oro Por eso No todo Lo que brilla Es oro Pero es que Habla como Pastor Se viste Como pastor Trae carro De pastor Pero no es Pastor Es un empresario Es un motivador Estudió Neurolingüística No teología No teología Ay hermano Pues que mire Como Entonces yo no lo veo Ya sabe Lo que es Y ya le dije Que hay dos voces La del mundo Y la que a veces Escuchamos aquí En la casa de Dios La que escuchamos En la televisión O en el radio En el internet No sé Pero que no es La voz de Dios Que se dicen Ser profetas Y no lo son Que se dicen Ser de Dios Y no lo son Ay hermano Es que me da Bien duro Es que Mire No le miento Aquí tengo Mire Para darles Quiere pedradones Ay hermano Es que están Bien duros Los pedradones Si por eso Los tengo aquí Ya estoy agarrando Puntería Entre semana Me vengo Y practico Aquel que me dejan Visto Agarro Y ándele Un día Me llamó la atención Lo que dijo Un pastor Y dijo Ante la iglesia Quiero que me Perdonen Quiero ofrecerles Una disculpa Porque dentro De mis Mensajes En mis enseñanzas En los estudios En las predicaciones Como usted quiera Si yo los he llegado A ofender Si lo lastimé Si lastimé Su corazón Y sus sentimientos Quiero que me Perdonen Porque esa Nunca fue Mi intención Yo nunca Quise lastimarlo Ni herirlo No Esa nunca Fue mi intención Mi intención Era acabarlo Destruirlo Deshacerlo Hacerlo Polvo Así como El alfarero Destruye El jarro Que está Mal hecho Y lo vuelve A formar Si el trabajo Se quedó A medias Perdóneme Porque yo quería Que usted Cambiara su vida Y no Fuera un cambio Solamente a medias Que si Dios Hace la herida Dios la sana Es que me habló Muy fuerte Tal vez fue Dios El que le habló No yo Yo en la mañana Tuve la oportunidad De haber cambiado Este mensaje Y haberles hablado De prosperidad Y usted Decrete Usted créalo Usted declárelo Su palabra Tiene poder Y usted diga Y reafirme Diez cuatro Pareja Que está hecho 100 pesos A la derecha Digo Este Usted Crea lo que Va a venir de Dios Lo que usted Está esperando Y todos Vamos a salir Bien contentos Hermano Hacer regaño A sus hijos Usted Cuando llega La vecina Y le dice Oiga señora Le traigo La queja De su hijo Bueno No se usa eso Verdad Pero bueno Vamos a acordarnos De aquellos años Le vengo a traer La queja De su hijo Mire que andaba Matando pajaritos Pobres pajaritos Que culpa tiene Mire cuántos mató Ah Está bien Doña Chisme Digo este Doña Chonita Este Déjame Hablo con él Mira Yo te decreto Que vas a ser El mejor cazador Yo te decreto Y te afirmo Que tu pared Va a estar llena De cabezas De pollitos Y guajolotes Y pelícanos Y De todo Vas a tener Porque tus manos Tienen Poder Y vas a ser El mejor cazador Así lo hace usted Verdad que no Verdad que va Y busca El cable De la plancha Va Y saca El dos por cuatro Así con que andan Matando pajaritos Ven para acá Ahora si te voy A enseñar Quien empieza Matando pajaritos Cuidado hermano Cuidado porque En su corazón Se está anidando El odio De grande No nomás pajaritos Puede matar Así que acuérdense Lo que decía El proverbio ranchero Árbol que nace Torcido Sirve de columpio Cuando es grande Viene el diablo Y se pasea Y brinca en él Tercera voz Ya para terminar Ya los veo Con sueño Y con hambre Tercera voz Verso 8 Dice Jehová Pues llamó La tercera vez A Samuel Y se levantó Y vino a Elí Y dijo Heme aquí ¿Por qué me has llamado Otra vez? Ya tres meses Déjame dormir Elí Si tú no puedes Pues a mí sí Déjame dormir Qué cansado Tal vez se sentía Ya Samuel ¿No? Entonces Entendió Elí Que Jehová Llamaba al joven Y le dijo Elí A Samuel Ve ya Acuéstate Y si te llamaré Y si te llamaré Dirás Habla Jehová Porque tu siervo Oye Así fue Samuel Y se acostó En su lugar Y vino Jehová Y se paró Y llamó Como las otras veces Samuel Samuel Entonces Samuel dijo Habla Porque tu siervo Oye Mire es necesario Aprender a reconocer La voz de Dios ¿Cuánto tiempo Tiene hermano Que Dios Le está hablando A su vida? ¿Cuánto tiempo Tiene hermano? ¿Cuánto tiempo Hace que Dios Está hablando A su corazón? ¿Cuánto tiempo Hace? Pero es que a veces Nosotros le queremos Ayudar a Dios Y no lo dejamos Hablar Cuando Dios Nos dice Samuel Quiero hablar Contigo Quiero hacer Un plan Mira Tengo Tengo el deseo De salir A evangelizar Y usted le dice A Dios Si, si, si Está bien Si, está bien Dios Si, mañana Salgo temprano No le hace Yo ya tenía Pensado también Antes que tú Y yo si voy A llenar la iglesia Y yo si voy A traer personas Pero Samuel Es que quiero Que vayas A predicar A los camiones ¿Qué camiones? ¿Por qué? Yo quiero Hacer un estadio Llenarlo de gente Yo quiero Tener mi programa De radio Televisión En todos lados ¿A los camiones? Callamos a Dios Samuel Quiero platicar Con Si Dios Está bien Si quieres Platicar Yo sé Que quieres Platicar Conmigo Pero estoy Muy ocupado El domingo Nos vemos Voy a tratar Voy a tratar De llegar Temprano Y ahí Platicamos Ahí Hablas Conmigo Si quieres Ahí Platicamos Y durante Toda la semana No queremos Escuchar La voz De Dios No queremos Escuchar La voz De Dios Hermano Dice el proverbio Capítulo 3 Verso 7 No seas sabio En tu propia Opinión Teme a Jehová Y apártate Del mal Pero estamos Tan agarrados Hermano Del mal De las cosas Del mundo Del trabajo De los afanes De la esposa De los hijos De los padres Estamos tan Afanados Hasta del perro En sacar Las pulgas Que trae Ay señores Que pobrecito Mira Y si lo dejo Afirulaz No va a poder Dormir Mejor Tú sabes Si conoces Mi corazón Para el próximo Domingo Si voy Déjame Le saco Las pulgas Para que no sufra Por algo Dios le pone Las pulgas Al perro Hermano Déjeselas Y vengase A la iglesia Ya llegando Se las quita Dios quiere Hablar Con usted Guarde silencio Y preste atención A la voz De Dios Creo que la mayoría De los que estamos Aquí tenemos hijos ¿Cuántas veces Habló usted Con su hijo Su hija Para que dijera Mamá Para que dijera Papá ¿Cuántas veces Lo puso enfrente Y le dijo A ver di papá Papá Con cuatro letras Papá P-A P-A Y lo llega No, 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 no Mamá Di mamá Está más fácil M-A M-A Mamá No papá No mamá Mamá Papá Ya estamos hermano Peleando con el hijo Y aquel nomás Se nos queda bien Mamá Papá Mamá Papá Papá Bueno Un mes Un mes Un mes Tiene el niño Y ya le están Papá Se te hace difícil Decir papá Nomás se nos queda bien Tiene dos meses La criatura Di mamá Ándale mamá Y no más que llegue La abuela Y vaya No abuela Abuelita pues Y todos queremos Que hable la criatura Ya estamos hermano Todos Hasta cuando Dice por primera vez Papá Espérate 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 A ver Como dijiste Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Y vámonos A las historias Y vámonos Al ticto Y vámonos A todos lados Y llego el domingo Temprano Hermanos Traigo un testimonio De poder Para que vean La gloria De Dios en mi hijo Dijo papá Papá Y es un hombre No hombre Verás hermano Calle el fuego Porque dijo papá Cierto o no Se lo han aguantado No han pasado Pero allá adentro Lo traen Y se sienten Bien orgullosos Y quieren llegar A la fábrica Y decirle Ey Dijo papá Iba a decir mamá Pero no Dijo papá Él sabe Él sabe Que Estábamos juntos Él y yo Por eso dijo papá ¿Verdad? Si me entendió Lo que le quise decir En ese silencio Hermano Donde usted No escucha la voz Porque no ve fuego No ve terremotos Ahí Dios me está hablando Y llega Y llega y le dice Predica A ver Predica Predica Ándale Predica Una predicación ¿Qué te cuesta Predicar una vez? Una vez Predica Y luego Al otro servicio Usted viene Y le dice Dios Evangeliza Una sola vez Así como cuando usted Le decía Papá Una sola vez Papá Papá Así Dios le dice Evangeliza Gánate un Alma Una A ver Di un alma Un alma Canta A ver Canta Canta ¿Cuántos años Tiene Dios Diciéndonos así? Y no hemos sabido Reconocer La voz de Dios Samuel Con el consejo De Lee Aquel hombre viejo Le dijo Ve Guarda silencio Y si vuelves A escuchar la voz Dile Habla Que tu siervo Escucha Habla Habla Dios Que tu siervo Escucha No le podrá Decir usted Hermano En su corazón Habla Dios Háblame Señor Dime Que quieres Que haga Quieres Que predique Quieres Que dirija Este año Quieres Que toque Quieres Que haga La limpieza Que quieres Que haga Señor Tengo 50 años En este lugar Y nunca He agarrado La escoba Tengo 50 años Congregándome En este lugar Y nunca He sabido Lo que hay Allá en la cocina Porque nunca He cocinado Nada Aquí duró Años Una persona Una hermana No quiero decir Nombre Aquí duró Años Y un día Me dijo Israel No ¿Sabes qué? Yo la voy a poner A servir Ahí sentadita No le hacen Un lado De la mesa A servir Para que los hermanos Coman Híjole Bueno Pues tú sabes ¿Sabe qué sucedió? Se lo digo Con tristeza Y con dolor ¿Sabe qué sucedió? Se dejó De congregar Primera Y última vez Y ya no volvió A pararse En este lugar Porque se le puso A servir Platos Ayer me preguntaron Ya cuando estábamos Recogiendo Todo nuestro equipo Y fui A darle las gracias Al pastor Por las atenciones Y que nos prestó El audio De ahí De la iglesia Y Nos permitió Subir al altar Para tomar Fotografías Muy Lo mejor La mejor fotografía De ese yo Cuando voy Y le digo Gracias Y cuando se da cuenta Que soy pastor Usted Usted Tomando fotos Usted ¿Quién está Haciendo esto? ¿Qué tiene? Es un trabajo No me denigra No me hace menos Que nadie Es un servicio Que doy Es un servicio Que estoy prestando Así que un título No lo detenga Hermana Un puesto Que nunca lo detenga Para escuchar La voz de Dios Si Dios Le habla hoy A principios De año No endurezca Su corazón Mejor dígale Heme aquí Así como Samuel Heme aquí ¿Quieres hacerlo? Propósito De año nuevo Ya Deje la adelgazadera Ya Dice el Proverbio 25.415 Que es gorda Que lo fajen Ya No tiene solución Bueno Eso dice el proverbio A mí no me mire así Mejor dígale a Dios Señor Tenerte Este año Este año Este año Si voy a predicar Este año Si voy a ganar Mi alma Este año Si voy a tocar Voy a evangelizar Voy a hacer la limpieza Y los baños también Voy a Voy a cocinar Voy a Voy a Cadera Afuera Voy a Voy a Hacer tantas Cosas Para ti Para ti Vale con Dios Y Hacerlo Como si Dios Estuviera Aquí Diciéndole Samuel 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 Dígale Heme aquí Cierra Sus ojos Y véalo Allá Enfrente De usted O a un lado De usted Y platique Con Dios Y dígale Aquí estoy Para lo que Tú gustes Quieras Y manes Aquí estoy Sé con Cada uno De nosotros El Señor Dime De No Soy El Que Queda Tres Que Dios Dice Que En este Calcambia Porque Ya no Vos Me Dejo Dej Soy amigo y me dejan, soy yo Jesús, que eres mío. Y yo sí sé que no estás cambiando, porque ya no gozas de tu juventud. Porque Dios me cancarió, me transformó mi vida. Y yo sí sé que no estás cambiando, porque Dios me cancarió, me transformó mi vida.